¡Damn! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Hola futboleros! Sean todos bienvenidos a un nuevo video. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos. ¡No, no, no! ¡Uh! 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 Jerry Fernando Mina González, nacido en Guayenecauca. Es un gran jugador, espigado, veloz y preciso en los cierres, pero muy, muy peligroso en el juego aéreo. Acá te presento 6 cosas que deberías saber de Jerry Mina. Debuto en el fútbol profesional colombiano el 20 de abril de 2013, jugando para Pasto en un partido ante el Atlético FC por Copa Colombia. Ha salido 4 veces campeón, 3 con Independiente Santa Fe y una con Palmeiras. Con Independiente Santa Fe ganó la Liga en 2014, la Supercopa en 2015 y la Copa Sudamericana en 2015, mientras que con Palmeiras ganó la Liga de Brasil en 2016. En su carrera como profesional tiene 22 goles, 1 con Pasto, 12 con Santa Fe y 9 con Palmeiras. El primer partido oficial con la selección Colombia de mayores fue el 8 de junio de 2016. Todo esto ocurrió en la Copa América Centenario ante Paraguay. Jerry Mina entró al minuto 89 por Cristian Zapata que salió lesionado en ese momento. No pudo disputar los Juegos Olímpicos de Río 2016 por su traspaso al Palmeiras. El club no quiso prestar al jugador, antes que eso había jugado a los playoffs clasificatorios. Jerry Mina tiene los pies más anchos de lo normal, lo que ha causado inconvenientes con los Guayos y tuvo que viajar a Alemania donde está una de las plantas de producción de Adidas para que le hicieran un modelo especial. ¡Suscríbete al canal!